Un fiscal de la seccional Bolívar logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre presuntamente implicado en la agresión sexual de la que fue víctima una menor de edad, diagnosticada con retraso mental, esquizofrenia y enfermedad bipolar. Labores investigativas adelantadas por el cuerpo técnico de investigación permitieron establecer que el procesado habría aprovechado ser vecino de la joven de 17 años para llevarla a la playa donde la habría sometido a vejámenes sexuales. La denuncia fue instaurada por la mamá de la víctima, quien dijo haber encontrado a su hija muy alterada y al preguntarle sobre el porqué de su alteración, la menor le contó que el hombre la habría sometido a tocamientos de índole sexual, además de haberla accedido por la fuerza. El ente acusador imputó al procesado el delito de acceso carnal violento agravado, el cual no fue aceptado. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.